Tengo un muñeco en mi casa Aurora me lo enamora, Alicia me lo acaricia Renata me lo maltrata, Teresa llega y lo besa Juanita me da papita, la reina me lo despeina Francisca me lo pellizca, Marina mucho lo estima Ay que muñeco, mi muñequito Ay que muñeco, mi muñequito Pisa la chica, queda solito Pisa la chica, queda solito Ay que muñequito Ay que muñequito Ay que muñequito Tengo un muñeco en mi casa Que le gusta a las muchachas Cuando lo saco a la calle Observe lo que le pasa Tengo un muñeco en mi casa Que le gusta a las muchachas Cuando lo saco a la calle Observe lo que le pasa Aurora me lo enamora, Alicia me lo acaricia Renata me lo maltrata, Teresa llega y lo besa Juanita me da papita, la reina me lo despeina Francisca me lo pellizca, Marina mucho lo estima Ay que muñeco, mi muñequito Ay que muñeco, mi muñequito Pisa la chica, queda solito 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 Pisa la chica Pisa la chica, queda solito Pisa la chica, queda solito Disculpame, negra mía Lo que te voy a decir Quizás te moleste un poco Pero eso ya no puede seguir Quizás te moleste un poco pero eso ya no puede seguir Ayer me dijo mi prima que por el pueblo te vio En brazos de otro guaynita y ese cuentito no me gustó En brazos de otro guaynita y ese cuentito no me gustó Trátame con amor No me traiciones, no Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Yo quiero vivir en paz Con este guasito tienes lo que con otro nunca tendrás Con este guasito tienes lo que con otro nunca tendrás Trátame con amor No me traiciones, no Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo Que si tú me traicionas también te puedo traicionar yo La corneta de mi abuelo ya no le sirve pa' nada Y mi abuela está muy triste al no poderla tocar La corneta de mi abuelo ya no le sirve pa' nada Y mi abuela está muy triste al no poderla tocar La noche quiere usarla pa' ponerse a vacilar Y mi abuela le contesta, viejito no pasa na' La noche quiere usarla pa' ponerse a vacilar Y mi abuela le contesta, viejito no pasa na' La corneta de mi abuelo, recorcha que vieja está Y mi abuela le hace empeño si la puede enderezar La corneta de mi abuelo, recorcha que vieja está Y mi abuela le hace empeño si la puede enderezar Mi abuelo ya no sopla, su corneta vieja está Y mi abuela le hace empeño si la puede enderezar Mi abuelo ya no sopla, su corneta vieja está Y mi abuela le hace empeño si la puede enderezar Y mi abuela le hace empeño si la puede enderezar Y mi abuela le hace empeño si la puede enderezar Por todas las ofensas que le has hecho A cambio del dolor que me quedó Con las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproches que no duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde para salir Música Ya no quiero llorar, ya no te espero Yo quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Música Y al sol que llores canten de bailar Música Desde hoy en adelante yo soy mano Música Solo cartas marcadas te de dar Música Y tú vas a saber que siempre gano Música No vuelvas que hasta a ti le haré perder Música 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 María se casó con Juan Que es un apuesto minero Que lucha para acabar con un pico de puro acero Con su herramienta en las manos Sube y baja por los cerros Toda la mina conoce la herramienta de este minero Con su herramienta en las manos Con su herramienta en las manos Sube y baja por los cerros Toda la mina conoce la herramienta de este minero El pico de los mineros es grande y duro para acabar Como este de puro acero Ninguna mina lo va a doblar Ya no hay minas en la zona Que no ha probado al minero Juan Con su herramienta de acero En cualquier mina puede acabar Ya no hay minas en la zona Que no ha probado al minero Juan Con su herramienta de acero Yo soy Juanito y por él me muero Si hallara solo platita Juanito dice María Lo juro por mi abuelita Que esa herramienta la dejaría Si hallara solo platita Juanito dice María Lo juro por mi abuelita Que esa herramienta la dejaría El pico de los dineros es grande y duro para acabar Como este de puro acero Ninguna mina lo va a doblar Ya no hay minas en la zona Que no ha probado al minero Juan Con su herramienta de acero En cualquier mina puede acabar Ya no hay minas en la zona Que no ha probado al minero Juan Con su herramienta de acero En cualquier mina puede acabar De las cosas más hermosas Y aquello día de escuela Sonrío cuando me acuerdo Que mi juego es con Manuela Era de todos los chicos Siempre sufrir compañera Y cuando estábamos solos Jugábamos con Manuela Y cuando íbamos al campo Manuela, Manuela O en un rincón de la escuela Manuela, Manuela O cuando estaba en Susana Manuela, Manuela O me dolía la muela Manuela, Manuela Si venía con mi chica Manuela, Manuela Si no tenía dinero Manuela, Manuela Ay, qué rica es Manuela Cuando estaba en el colegio Compadre Y jugábamos con ella Linda compañera Manuela, que te empieza el saludo Manuela, compadre Mentiroso Ahora han pasado los años Tengo hijos y tengo suegra Ahora han pasado los años Tengo hijos y tengo suegra Ayer reñí con mi esposa Y me acordé de Manuela Ayer reñí con mi esposa Y me acordé de Manuela Y cuando íbamos al campo Manuela, Manuela O en un rincón de la escuela Manuela, Manuela Cuando pensaba en Susana Manuela, Manuela O me dolía la muela Manuela, Manuela Si venía con mi chica Manuela, Manuela Si no tenía dinero Manuela, Manuela Y cuando íbamos al campo Manuela, Manuela Fue un rincón de la escuela Manuela, Manuela Cuando pensaba en Susana Manuela, Manuela O me dolía la muela Manuela, Manuela Si venía con mi chica Manuela, Manuela Soy amigo de un pajarito Que pica y pica cuando le busca Muy peladito de cuerpo Que al mirar usted se asusta Le gustan las arañitas Sean peladas o peludas Pero cuando la divisa Se hace que no ve ninguna Ay mi arañita ¿Dónde estarás? Vente al pasito Venme a picar Que aquí te espera Mi pajarito Con el solito Ya te verás Que aquí te espera Mi pajarito Con el solito Con el solito Ya te verás Vaya vale No te pincen al acrán Compadre Mi zorroña Rilla Vacílale, vacílale Agustín Vaya vale Con manoche compadre Y no te vaya a picar el pájaro Por la tierra sureña Le llaman el alacrán Y por defender al hombre Pájaro, gallo En el norte ya No defiende de la araña Más brava que anda por ahí Porque su ponzoñita Tiene veneno Y puede matar Ay arañita ¿Dónde andará? Vente al pasito Venme a picar Que aquí te espera Mi pajarito Con el solito Ya te verás Que aquí te espera Mi pajarito Con el solito Ya te verás 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 Con el sonido... ¿De quién será ese lunar que llevas junto de tu boca? No más me da que con el tiempo ese lunar a mí me toca. Ese lunar me contará tarde o temprano su secreto. Te cuidará para que nadie me vaya a robar tus besos. ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé. De lo voy a robar. Después preguntaré... Música Yo sé muy bien que ese lunar que llevas junto de tu boca. Cuando se ve, es muy seguro que también se les antoja. Música Voy a esperar... Porque tus ojos casi me lo están diciendo. Música Música No sé, no sé, no sé. Me lo voy a robar. Después preguntaré... Música Música Yo tengo un palito en atre... Muy bueno para la fiebre... Muy bueno para la fiebre... Por eso lo cuido mucho... Para que no se me quiebre. Yo tengo un palito en atre... Muy bueno para la fiebre... Por eso lo cuido mucho... Para que no se me quiebre. Música Cuidado Cuídame el palo negra... No me lo quiebre. Que este palito es muy bueno para la fiebre... Cuídame el palo negra... No me lo quiebre... Que este palito es muy bueno para la fiebre... Música A vacilar con mi palito en aquí, compadre ¡Qué buen palo tiene Raulito! ¡Me baja la temperatura, compadre! ¡Vacílale! ¡Vacílale! Y yo le digo a mi negra que me cuide mi palito Y para que no se olvide yo le canto este corito Y yo le digo a mi negra que me cuide mi palito Y para que no se olvide yo le canto este corito Cuídame el palo negra, no me lo siebre Que este palito es muy bueno para la fiebre Cuídame el palo negra, no me lo siebre Que este palito es muy bueno para la fiebre Cuídame el palo negra, no me lo siebre Que este palito es muy bueno para la fiebre Cuídame el palo negra, no me lo siebre Que este palito es muy bueno para la fiebre Cuídame el palo negra, no me lo siebre Que este palito es muy bueno para la fiebre Que este palito es muy bueno para la fiebre Hoy no maldigo a mi suerte Hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a mi vida porque me sobra el valor Para sacarme una espina que me ha clavado tu amor Seguir contigo es inútil, tú no me subiste a más Me voy por otros senderos para ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Ahora sé que te marchas, no pienses en regresar Yo no te sigo adorando, ya me cansé de rogar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueran carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Les voy a cantar la cumbia Número 69 Número 69 Tiene un ritmo que enloquece para pasarlo el descueve Si usted no sabe bailarlo ya se lo estoy enseñando Póngale mucha alegría que la clase está empezando Que el hombre mira para arriba, la mujer mira para abajo Y se empiezan a mover con ritmo y se empiezan a mover con ritmo solo y despacio ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Pod!' ¡Vamos! 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 ¡Que rica está la cumbia 69 terrible! Moviendo bien la cintura, también moviendo los pies Te va a parecer que miras al compañero al revés Moviendo bien la cintura, también moviendo los pies Te va a parecer que miras al compañero al revés Y el hombre mira pa' arriba, la mujer mira pa' abajo Y se empiezan a mover, con ritmos no es despacio El hombre mira pa' arriba, la mujer mira pa' abajo Y se empiezan a mover, con ritmos no es despacio El hombre mira pa' arriba, la mujer mira pa' abajo Y se empiezan a mover, con ritmos no es despacio El hombre mira pa' arriba, la mujer mira pa' abajo Y se empiezan a mover, con ritmos no es despacio El hombre mira pa' arriba, la mujer mira pa' abajo Valentina, Valentina Valentina, yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir dicen que por tus amores la vida me han de quitar no le hace que sean el diablo yo también me sé cuidar si es porque me ves borracho mañana ya no me ves si es porque tomo tequila mañana tomo querés Valentina, Valentina rendido estoy a tus pies si me han de matar mañana que me maten de una vez Valentina, Valentina yo te quisiera decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir dicen que por tus amores la vida me han de quitar no le hace que sean el diablo yo también me sé cuidar si es porque me ves borracho mañana ya no me ves si es porque tomo tequila si es porque tomo tequila una vez no le hace que ser no me averiguce tira una vez Gracias por ver el video